Así lucía Don Ramón en su debut. ¿Qué edad tenía y quién lo ayudó? Antes del Chavo del Ocho, el histrión debutó en una comedia con Tintán. Antes de ser tan popular en la serie del Chavo del Ocho, el querido Don Ramón, de apellido Valdés, pudo acceder al mundo del cine gracias a que su hermano, Germán Valdés Tintán, ya era una emergente estrella cuando le abrió las puertas de los sets a su hermano menor, quien a la larga casi lo igualaría en popularidad, gracias a que su papel en la serie creada por Chespirito trascendió tiempo y fronteras. Fue entonces que en la cinta Calabacitas Tiernas, ¡Ay qué bonitas piernas! que se dio el debut de Ramón Valdés, quien pese a solo aparecer en un par de escenas en la historia, dejó huella y su papel fue el inicio de una longeva carrera que le dejó gran popularidad posteriormente. El futuro de Don Ramón tenía apenas 25 años de edad, cuando se dio esta importante oportunidad en el cine de oro mexicano. Fue décadas después, cuando Don Ramón, ya casi 50 años de edad, que logró alcanzar la fama con el famoso personaje de la vecindad. Pero antes, fue parte del elenco de legendarias cintas como la mencionada. El film de 1949 está dentro del top 50 de las mejores películas de toda la historia del cine mexicano. Y con esta historia del recordado y famoso Don Ramón, llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.